Pisa, que onda brava No, a casa, preparando la session con el Facu Digo que te crees si te rompe Si, si lo estoy escuchando Caro, que te dice la mano? Nada ¿Caro? ¡FALOPIALA CARO! Sube puta, te juro que no puedo Me estuve grabando como 7 horas ¿Puedo estar? Si, boludo, me lavé con de todo No es que me alcanzo tiempo para secarme el pelo Arriba y todo No se, no se me sale, boludo No sale ¡Mamá! Te quedan fancheras ahí, amigo Escuchá, cheto A mí, a mí te queda algún consejo Me voy a poner muy nervioso ¿En qué sentido? Porque nunca la leo a una mujer en persona Nunca le miré los ojos ¿Qué le miro? Atento Cualquier cosa está distraído Cualquier cosa Entonces todo lo que te diga ella No tiene sentido porque vos no estabas mirando los ojos Entonces no estabas apretando atención Entonces la charla Nunca tiene un sentido ¿De una? ¿Cerno? Pero pará, Caro Me dijiste que me vas a presentar a mi suena No a mi cuñada ¡Aaah! ¿Querés? ¡Aaah! Me llaman Romeo Con los hombres mentirosos No, no Yo no soy ningún mentiroso Tienes que estar bien conmigo Bien No, no Pero Que quedes bien conmigo Pero todavía Todavía ni me escuchaste hablar, no sabés Péame Haz tu bojazo Péame Haz tu bojazo Péame ¿En serio? ¿Son verdes? Eh, creo que sí Mira, fíjate ¡Ah, picante! ¡Ja, ja! ¿Qué te tenía que fijar? No, eh Es un buen ambiente O sea, va a dormir con oscu o con chihuah No sé con quién ¿En el bus confiás? Eh, obvio No, pero yo no Yo, por lo menos desde afuera no confío ¿Cómo no vas a confiar en chihuah y oscu? Oscu ya tiene 30 ¿Para qué quiere más? Y al parecer Caro, Caro Caro Bruno ¿Me quieres casar conmigo? Acepto ¡Acepto! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Salud! ¡Vámonos! ¡Ostor! ¡Eso es para que te digas que es esa! ¡Ah! ¡Está re pegada! ¡No! ¡Eh! ¿Qué haces? Bruno, la coche a tu madre ¿Este es el novio? Sí ¿Este es el novio? Sí Jajajajajajaja Me lo saco ¡Baila! Igual que tu O peor ¿Nunca te pasó de fiesta a comprar los de otro y soplás la vela por él? No ¡Ah! ¿Es épico, tipo? No, yo no soplo la vela de mis amigos ¡Ah, ok! Bueno, mejor Entonces yo no quiero ser tu amigo ¡No! 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 ¡Ahí va! ¡No! ¡Claro! ¡No! ¡Claro! ¡Ahí! ¡Para! Igual yo creo que ahí está para... ¡No! ¡Se le salió la conexión! ¡Nadie me trata de escambiar a mi hijo de puta! ¿Sacó? ¡No! 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 Tengo problemas con las arcadas. Me ponen uno de los aparatos pero apenas entra la boca ya me da arcada, boludo. La concha de tu madre. No, boludo. La ceja la pinté. ¿Está bien? Sí. De última después me la hago bien viola. ¡Listo! ¿Qué hace Gucci? ¡Eh, Flanti! ¿Qué pasó? Amigo, ¿por qué justo puedes el teléfono y como para caretearlo? ¡Estaba manejando a todo! ¡Eh! ¡No para manejar! O sea, era chala manejar. ¡No para manejar! Bueno, más vale. Y él quedó igual, no le tocaste ni un pelo a él, me imagino. No, le quedó de rota. ¿Eh? Él quedó de bien. Ni un pelo de la ceja le toqué. La fachera a mi, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Bruno. Me gusta de Halo. Pero, pero, amigos. ¡Oh! ¿Tú gustas mi cabeza? ¡No me gustas! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No, Bailey! ¡Me gustas, Caro! ¡No te gustas! ¡No te gustas! Por favor. Me está faltando el respeto. ¿Qué? No, no. Amigos? ¿Estamos amigos? Amigos con derecho, pero no me gusta derechos. Me gusta caro. Yo creo que tendría que ser las Marquitos a War. Marquitos a War. Estremen enfermo del año, Marquitos Navaja. El más fachero del año, Marquitos Navaja. El más pito corto, Marquitos Navaja. El mejor peluquero, Johnny Navaja. Ay no me da vergüenza No le corte No, no, y te escucho No No, 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 pero te estenía de verdad Muy deprimida Tengo una mala noticia para decirte, está deprimida Bueno Mañana me voy de nuevo ¿Cómo que te vas de nuevo? No, me estás jodiendo Ay Jesús ¿Cómo si? ¡Celebrado! ¡Celebrado! Tenemos buena conexión Yo más que nada Quiero asegurarle que Yo a su hija lo único que quiero es hacerla feliz Y tratarla como se merece Con cariño y con respeto ¿Esto es una declaración de amor? Sí Ay que hermoso Pues bueno, nada Claro Pero cuando me voy Suerte Salud en chat Nos vemos Chao Uy me ruego Juegase U, P, I, T, N, T No, no, no Juan ¿A Juancito le gusta a Delsi? Una pregunta ¿Quién murió alguien a casa? No Son las flores que le regalé a Es un tipo El príncipe se pidió No me pedí Ya ahí vengo Hay un minuto y vengo Pero igual Si yo me voy No Pará No me puedo ir así No me puedo ir así Vesta ¿Por qué te ves a f***? Pero ¿Y cómo doy un beso Y no se dan un beso? Cerrá los ojos ¿Abrí la boca? Buh, 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 buh Como me parece que va a ser más complicado Fue muy Fue muy rápido Fue muy rápido Agarray la cintura Es muy torpe La amado, ¿no? Y vos dole No, no la amado No lo dudes No lo dudes Y primero mirale la boca No, no tan fijo No Buh, pero explícame Mirale de nuevo los ojos Y de nuevo la boca Así Mano en la cintura Bien, bien, bien Así ¿Y cuándo entro? Ahí está, ahora sí Bien, bien, bien Y ahí Ahí la encaras Cuando ella te mire la boca Listo Acércate más a tu cuerpo Con ella Ahí está No siento frío Te quedé liro Esto no es por mí Esto es así Te tengo a ti Yo ya no sé fingir Esto es for real Vos te regí No me sales dormir De noche escribo Tremendo lío Mi cabeza está mil No siento frío Gracias por ver el video